Por ahí tenemos a don Rodolfo Pou, Rodolfo bienvenido, ¿Cómo estás? Directamente desde la Florida. Bienvenido, bienvenido y gracias a todos por tenerme aquí hoy, escuchándolo ahí, tocando esos temas de un martes en la mañana, o mejor dicho, al bueno, al mediodía. Así es, Rodolfo. Rodolfo, se suma Mike Pence a la carrera por la candidatura del partido republicano en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos candidatos o precandidatos? Interesante eso, Mike Pence, al igual que el pasado gobernador del estado de New Jersey, Chris Christie, quien también fue precandidato en el año dos mil dieciséis, ¿Verdad? Y esta vez también se quiere reunir. Creo que el partido republicano está pasando por una transición, no solamente de de su liderazgo, sino también de de la forma en la cual se conduce, lo que expresa y lo que plantea como partido, es una especie de renovación y creo que la cantidad de candidatos lo que da a entender es que se está luchando por una pugna de poder o por una porción de de la capital político de ese partido. Lo que más me sorprende de los nueve candidatos, incluyendo a Christie, que más lo anunciará al cierre de la semana, es que de esos nueve candidatos hay cuatro personas de color. Hay dos afroamericanos y dos personas descendientes de la India, cuyos padres son son hindú y ellos son hindú americanos. Entonces eso me llama mucho la atención porque no es un país, un partido que que suele presentar candidaturas con con personas de color, ¿Verdad? Y nada, eso es lo que estoy viendo, pero por el momento creo que Pence va a jugar un rol, si se quiere, con con el ángulo o si se quiere con el segmento cristiano del partido, que es parte de la base, no necesariamente la de Trump, pero si la base del partido republicano es cristiana, es blanca cristiana y él representa muy bien ese segmento y ese segmento se siente muy identificado con Pence y él está apostando a que la situación legal del presidente Trump finalmente lleguen al punto donde lo eliminen como candidato y él posiblemente se vea como la figura que unificaría el partido y lo regresaría a su centro derecha. Rodolfo, pero algo está pasando, Rodolfo, porque definitivamente en el partido demócrata vemos fuertes embates contra el presidente Joe Biden, Biden que la semana pasada sufrió una caída en una actividad y cada vez que esto pasa Donald Trump aprovecha para burlarse de él en unos videítos que está haciendo sumamente bien producidos y que están teniendo sobre todo lo más preocupante, gran acogida a nivel nacional e internacional. Se dice que el mejor candidato contra Biden es Trump porque para los demócratas radicaliza su base, entonces van a votar no necesariamente a favor de Biden, sino en contra de Trump y digamos que aumenta la posibilidad de que Biden se reelija, pero y eso que dicen que Biden no debe ser el candidato. Sería un abuso. ¿A quién promueven? Mira, tú sabes que no, en la realidad Biden terminará siendo el candidato y aunque vi unas encuestas esta semana donde el hijo de Robert Kennedy está acaparando 20 por ciento potencialmente lo que es la el proceso de primaria del partido demócrata. En realidad con 20 por ciento no se gana una unas elecciones primarias. Incluso he citado en otras conversaciones que hemos tenido que aquí las elecciones se determinan ya sean de en la pre campaña o posteriormente ya como candidato se determina con la capacidad de recaudación y Robert Kennedy no tiene la capacidad de recaudación y tiene el apoyo de su familia. Es una persona de cierta contradicción a los lineamientos básicos de la política. Dice que la CIA mató a su tío, dice que las vacunas todas fueron mentiras, que es parte de endoctrinar a la población de los Estados Unidos. Una persona de alta controversia, que incluso los mismos republicanos ni le interesa tenerlo como ni como vocero ni como partícipe, ni incluso ni como independiente. Ahora, lo que no se acaba de ver es un tercer candidato de fuera de los dos estamentos políticos, ya sea el republicano y el demócrata. En su momento ha existido, pero siempre termina lastimando a quien potencialmente puede tener la posibilidad de ganar la presidencia. En su momento Bush padre perdió las elecciones porque Ross Perot se planteó como un tercer candidato independiente. Como por igual, en su momento, otros candidatos del partido se enfrentaron al partido, que presentaron al partido demócrata, que impidieron, por ejemplo, que una persona como Al Gore ganara las elecciones ante Bush hijo. Entonces, eso todavía no acaba de perfilarse. Para mí, lo más importante de este proceso es que en el partido demócrata, sin alusión alguna, esos cuatro candidatos de color, sin engañarnos, entendiendo cómo es la estructura de ese partido, van a presentarse como potenciales vice presidentes dentro de una boleta. Y la historia de las boletas vice presidenciales es sumamente interesante. Igual el hecho de que si Kamala es la mejor candidata a vicepresidad, vice presidencial. Así, entonces, también hay que entender que cuándo fue la última vez que un presidente en Casa Blanca se sustituyó a su vicepresidente, o su candidato vicepresidente, para una segunda reelección. Entonces, hay un componente histórico ahí sumamente interesante. Pero en el caso de eso que mencionabas tanto tan importante de Kamala, nosotros hablábamos, tal vez iba a tener un papel un poquito más preponderante, más importante dentro de lo que es este proceso, y aprovechar precisamente si es una figura potable, porque Biden cada día más va perdiendo facultades y no es un secreto para nadie. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tú decías, no hay esa tradición de que un vicepresidente vaya y lo tome, pero ¿tiene ya aceptación? ¿Cuáles son las gentes que van a pelear con ella? ¿Cómo lo ves tú esa parte? Históricamente, los vicepresidentes de los Estados Unidos han asumido la presidencia en catorce, en catorce diferentes ocasiones. Nueve de esas ocasiones ha sido por la transferencia del poder vía la muerte, o en el caso de Nixon, que fue por vía de la renuncia a la presidencia. El último presidente en sustituir su acompañante de boleta, bueno, sustituir al vicepresidente para una nueva boleta presidencial, al momento de releírselo, fue Gerald Ford en el año 1980, 78, cuando se enfrentó a 76, cuando se enfrentó a Jimmy Carter. En ese entonces él tenía al vicepresidente Rockefeller, que era considerado la parte liberal del partido republicano, y cuando se presentó como candidato ya para las elecciones del 76, optó por tener a otra persona, ¿verdad? Y lo acompaña Bob Dole, que en ese momento era senador y posteriormente postuló también a la presidencia en contra de Clinton en el año 1996. Eso se ha dado anteriormente. El mismo, si se quiere, Roosevelt, en la Segunda Guerra Mundial, quien ganó cuatro elecciones antes de que existiera un límite sobre cuántas elecciones podíamos tener. Él tuvo tres vicepresidentes diferentes. Entonces, históricamente ha existido la posibilidad de remover a un vicepresidente para optar por otro. No estoy dejando eso como un hecho, pero esa posibilidad existe ya históricamente. Sobre Robert Biden, y sé que me preguntaron eso un segundito sobre su caída, bueno, aquí todos los candidatos se han caído y todos los presidentes se han caído. Hablando del mismo George, Gerald Ford, en su momento se cayó de una escalera, el mismo Clinton se cayó de unas escaleras, el mismo Trump en la última campaña antes de ser presidente se cayó de una tarima. Entonces, el asunto de caerse, yo sé que en el caso de Biden es más fácil atribuírselo a su edad, pero quiero ponerle unos ejemplos básicos. En los Estados Unidos, las personas raras veces cuando están en posiciones de poder o de influencia se retiran. Ni lo hacen los políticos, ni lo hacen los grandes artistas, ni lo hacen los comunicadores, en fin, son ellos que finalmente se sientan que hay un relevo y ceden el espacio a ese relevo. Si lo hubiésemos dicho a Warren Buffett a la edad de 80 años que se retirara de hacer encabezar su empresa, Berkshire Hathaway, jamás hubiera duplicado la riqueza que tiene hoy día. Él la duplicó después de los 80 años. Lo mismo podríamos haberle dicho a Morgan Freeman que hubiese dejado de ser actor, o al mismo Anthony Hopkins que hubiese dejado de ser actor a la edad de 80 años porque ya estaba agotado en su carrera, a pesar de encabezarla. Y sin embargo, después de eso, ambos han sido nominados y ganado Oscar. Y así puedo seguir citando un grupo de otras personas que después de los 80 años descoyan, ¿verdad? Entonces, el asunto de la edad, si es el único argumento que tienen contra el presidente Biden, y no lo estoy defendiendo, estoy planteándolo de un punto de vista de una óptica política, si ese es el único argumento de que la persona es muy vieja, entonces no hay ningún argumento. Rodolfo Pou con nosotros. Bueno, Rodolfo, muchos puntos que comentar. Lamentablemente el tiempo hoy nos ha traicionado, pero yo sé que pronto nos volveremos a ver y podremos hablar largo y tendido sobre lo que está pasando en nuestro país, hermanos. Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? RodolfoPou.com. Cuando me encuentren por ahí, ya se empatan con todas las otras plataformas. Ya saben, no se muevan de ahí. Rodolfo.com.